Hola chicos de mis Venezuela, quiero contarles que estoy en mi segunda visita aquí a portada ahora como la piel más linda y bueno disfrutando de aquí esta mañana y escuchando puro chiste la estamos pasando super genial, espero que nos sigan viendo y sigan visitando la página web www.misvenezuela.com, llévatelo